Son las noticias para contarles que la subgerenta de Recursos Humanos de Puerto Central, Marcela Araneda, recibió este martes al presidente y capitán del Club Atlético Balmaceda, flamante campeón del Regional de Clubes Campeones Honor 2013, quienes quisieron agradecer el apoyo entregado por la empresa portuaria para lograr tan importante triunfo deportivo. Fidel Ramírez y Julio Leiva, presidente y capitán del Club Atlético Cultural Balmaceda, visitaron este martes junto a la Copa del Campeón a Marcela Araneda, subgerente de Recursos Humanos de Puerto Central, para agradecer la ayuda entregada al plantel para hacer posible el sueño de lograr una nueva estrella y volver a la Lid del Fútbol Amateur Nacional. Más que contenta, satisfecha por estar cumpliendo los compromisos que Puerto Central se ha fijado, ¿cierto?, con los temas de la comunidad. Contenta de poder compartir y haber hecho un esfuerzo de ayudar a este equipo, que son grupos de personas que se junten, ¿cierto?, en el fútbol amateur, en las distintas canchas de los distintos barrios de acá, de la provincia. Y es ahí donde se congrega la familia, por lo tanto, llegar hasta esos sectores, hasta esas personas, para nosotros tiene un gran significado. El presidente del club, Fidel Ramírez, agradeció el aporte y la ayuda de Puerto Central con el fútbol amateur, en especial con el Monarca, el cual dejó en lo más alto el nombre de la provincia. Muy contento con el apoyo de Puerto Central, porque ha sido un ente muy fructífero para poder lograr y poder estar participando, porque siempre es bueno cuando las empresas apoyan al fútbol amateur. Y nos ha tocado que Puerto Central ha estado últimamente apoyando al deporte local y nosotros somos los que fuimos beneficiados en el tema del campeonato regional de clubes campeones. Así que un agradecimiento a esta empresa y gracias, por eso estamos acá dándole las gracias, trajimos la copa para acá su oficina. El Club Atlético Cultural Balmacea se coronó vencedor del regional de clubes campeones honor 2013 tras superar en la final del certamen por dos goles a uno al elenco de fundición Chagres de la Asociación Panquehue, en un encuentro disputado en el Estadio Atlético Municipal Concon, lo cual le significó obtener pasajes para el nacional a realizarse en febrero próximo en la cuarta región del país.